del tema introductorio y es un conflicto que se dio hoy en el ayuntamiento. Esto han dado todas las redes, y se puede decir las redes del mundo. La Z esta tarde se pasó con el tema, hablando sobre el acto de agresividad que hizo el síndico Alex Díaz y el regidor Miguelín. Las respuestas que da mucha gente para acotejar esto, que en muchos países se da muy a menudo que entre la sala capitular, el congreso, yo he visto videos donde en Japón, en países mucho más avanzados que el nuestro, se caen atrompadas, se dicen muchísimas cosas. Pero eso no justifica de que cada día en el mundo entero están llegando seres humanos que no valen la pena. Eso es lo que demuestra, no es que tú compares, que en España se dicen cosas, pero eso no es una salida, eso no es una respuesta. Lo único que eso explica es lo que yo vengo diciendo aquí. Cada día llegan gente a asumir responsabilidades que no son la gente que corresponde a ese puesto. Lo que pasó hoy en la sala capitular y lo que ha dicho la Z, es la actitud agresiva del síndico nuestro. Y yo no diría agresiva. El problema de Ale es que Ale tiene un ego patológico. Ale no anda bien. De hacer ese acto de agresividad, no es ahí que lo hace. Ale hasta para entrar aquí a su trabajo, al canal, Ale nos saluda. Entonces, ese ego ha hecho que algunas cosas muy interesantes que Ale pueda haber hecho como síndico, lo tumba él mismo con su propio pie. Ale ha tumbado algunas cosas que pueden pasar a la historia, pero él va a pasar como dos cosas. Como el síndico más grosero y agresivo. Y va a pasar además como el hombre que derrumbó la sombra del San Francisco Macorís. Y comenzó a poner el árbol que da menos sombra en un país tropical. Y el conflicto que se produjo hoy, ahí se ve hasta donde llega el ego incontrolable de este señor Alecía. Pero también con el que él tuvo el conflicto, no aprende que tiene 26 años siendo regidor y sigue siendo el mismo Miguelín. Con su actitud también agresiva, altanera, lo que este pueblo no se merece. Por eso mi propuesta siempre ha sido llamar a la gente a no votar, porque lo que está llegando como material humano a las instituciones, que no debería ser así, es un material que no corresponde para estar ahí. Por eso yo termino diciendo, estamos jodidos. Hoy celebramos los 175 años de la creación de la primera constitución. Y precisamente ese mismo día, ya Pedro Santana comenzó a manipular la constitución. O sea que el pueblo dominicano tiene 175 años. Con muy poco periodo de que se pueda decir que el gobierno respetó o instruyó o dio mayor amplitud a que el pueblo entendiera la constitución. El mismo 6 de noviembre, estando el gobierno en la capital, ¿Por qué se celebra en San Cristóbal? Precisamente buscando cómo manipular la primera constitución. Desde la primera, el pueblo dominicano no ha tenido la suerte de tener gobiernos que valoricen, respeten y hagan cumplir las leyes. Aquí estamos jodidos. Así pues que eso que ustedes van a ver ahora, somos un foco en el mundo cuestionando qué tipo de alcalde, de síndico tenemos que tiene ese comportamiento. Que no es solamente en el ayuntamiento, hasta aquí, en su sitio de trabajo, cuando nos pasa por el lado a los que trabajamos con él, o mejor dicho, a los que trabajamos para la compañía de Telenor, ese señor ni siquiera nos saluda. Entonces no me sorprende que haga ese acto con ese egoísmo, con ese egoísmo, con ese ego ya patológico, ya una enfermedad. Máster, si es tan amable, observen ustedes, pero que Miguelín no se queda atrás. Y otro que se le ha subido los 26 años que tiene como regidor, que había que preguntarle, ¿para qué diablo duran 26 años? ¿Y qué han hecho estando en el ayuntamiento con 26 años? Por eso yo le llamo a la gente. Prefiero que la gente no vote, porque en verdad que el material humano se está pareciendo a los carros Lada. Los carros Lada, cuando llegaron, los carros rusos, que llegaron aquí a través del PSD, del Partido Comunista Dominicano, le preguntaron a vos, ¿hay un carro más malo que el Lada? Y Juanbo le dijo, el carro más malo que el Lada es otro carro. Yo diría, ¿hay funcionarios más malos que los de ahora? Otro funcionario del mismo grupo y de la misma institución. Observen ustedes los bonitos que se ven Alex Díaz y Miguelín dando muestras de una lucha entre ellos. ¡Suscríbete! ¡Suér�ame! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nunca está sometido! ¡A un ladro! ¡A un ladro! ¡A un ladro! ¡Si señor! ¡Sí señor! ¡Muera! ¡Muera! ¡No! ¡Este va a verdunos! ¡No! ¡Sí señor! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Y se va a verdunos! ¡No! Bueno, señores, ustedes saben que yo no juego a la reforma, a las cosas medias. Yo no juego a eso. Este programa lo ven la gente inteligente. El Bruto no ve este programa. Y ustedes saben que en 23 años que tengo aquí, nunca he jugado con la diplomacia, con la hipocresía, nada de eso. A la edad que tienen esos dos, no es para caer esa trompada. Decía Vincho Castillo, en una discusión que tuvo con Hipólito, le decía, mira, a esta edad nosotros no nos podemos amenazar de caer en una trompada. A esta edad lo que se utiliza es lo correcto, es un arma de fuego, porque es lo único que un señor a esa edad puede hacer. Mis recomendaciones a Alex Díaz y a Miguelín, que se siten por ahí, se den un par de tiros, y están aportando a muchas cosas, a mucha limpieza humana en este país.